Los chiringuitos, como saben, van a vivir de manera intensa la noche de San Juan. Las playas se van a llenar y hoy queremos conocer cuál será, de alguna manera, la propuesta de un chiringuito que es muy conocido, que lleva 30 años, como es la guayaba. Vamos a saludar a su propietario, Apino. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? La noche, dicen, más mágica, la noche más corta y la más especial, porque al final casi todo el mundo va a mojarse los pies, a tomar algo, a compartir un ratito con sus familiares. Una noche que se vive con mucha inquietud, como si fuera una noche de reyes, esperando una noche que sea alegría para todo el mundo y disfrute. Vosotros tradicionalmente celebrabais una fiesta, ya es cierto que el ayuntamiento ha organizado una gran fiesta con conciertos, aunque, bueno, de todas maneras, los distintos chiringuitos... Sí, por supuesto. ...se hacen la tradicional visita para tomar el espectro. Pero era conveniente que ya el ayuntamiento, en este caso, se hiciera cargo de lo que es organizar una fiesta que albergue a mucha gente, que tenga su medida de seguridad y se comparta con muchas organizaciones que hay en el pueblo que dedican esa noche a sacar algo también de fondo para sus obras sociales, por ejemplo. ¿Vosotros abristeis vuestras puertas el 1 de junio? El 1 de junio, es tradición. ¿Cómo ha arrancado la temporada? Pues muy bien, con muchas expectativas y, nada, a partir de hoy, te vuelvo a decir, hoy es cuando se da el pistoletazo de salida, digamos, a la temporada. Ayer fue oficialmente la apertura, el comienzo de verano. Y, bueno, tenemos muchas expectativas y hay muy buenas previsiones. Hay muchos chiringuitos que arrancan en Semana Santa, ¿no es vuestro caso? ¿Vosotros preferís centrados en el verano? En nuestro caso, como estás viendo ahí, estamos todos al exterior y tenemos que esperar que las condiciones de las playas en sí sean apropiadas. Dejar que pasen temporales, porque si no, no se puede instalar lo que son las hamacas, la zona de hamacas, sombrillas y demás. Entonces, tenemos que apurar un poco más el tiempo que se estabilice, puesto que nosotros, ahora mismo, el gran problema que tenemos los chiringuitos en San Pedro, Marbella, son las playas. Las playas que no están acondicionadas como se debería para, bueno, para la localidad donde nos encontramos, ¿no?, turística. Vuestra playa es la de Linda Vista. Linda Vista, exactamente. ¿Vosotros recibís quejas por parte de vuestros clientes de que no están en la situación que deberían? Es una cosa evidente. Lo único que puedes hacer es oír las quejas que dicen, pero claro, nosotros, es una cosa que se nos escapa a nosotros. Nosotros podemos cuidar nuestro entorno, nuestro servicio, pero hay una cosa que ya no depende de nosotros, depende de las administraciones altas esferas, claro. ¿Y por dónde pasaría, en vuestra opinión, la solución? Pues por una voluntad política entre todos los estamentos que, tanto Junta Andalucía, como Gobierno Central, como Ayuntamiento. Yo creo que es una cosa evidente, que está clara, que no hay, pero depende de ello que diga un día, esto lo vamos a arreglar y fácil, y es fácil arreglarlo, pero tienen que creer ellos, claro. Bueno, la teoría es fácil y luego, bueno, ya veremos en qué queda y si está ya más cerca esa solución definitiva. Esperemos que sí, esperemos que sí. Estuvimos muy cerca, pero se presentaron, al parecer, unas alegaciones que retrasaron el proyecto y hasta ahora creo que está en dique seco. Bueno, veremos a ver si pronto llega la solución. Esperemos. Vosotros sois un chiringuito tradicional, es cierto que, bueno, ahora se trata de innovar también mucho, de introducir nuevos productos, pero vosotros queréis manteneros en esa línea. Sí, hombre, está claro que el turismo, o sea, todos los clientes que nos visitan, en la playa vienen buscando una comida saludable, en la época requiere eso también, muchas ensaladas, muchos productos frescos, productos que procuramos que sea de proximidad. Ahora, por supuesto, sin olvidarnos de nuestro pescado, ¿no? Tenemos sardina dorada, lubina, calamar, todo eso hecho al espeto, ¿no? El espeto tradicional, con leña, con una barca y es una cosa muy vistosa y muy saludable también. Además, el espeto se está luchando para que se convierta en patrimonio de la humanidad, todavía no lo ha conseguido, pero está muy cerca de que se consiga, aunque, bueno, ha costado mucho sacarlo adelante. Bueno, es uno de vuestros reclamos principales. El sector se queja mucho de la falta de mano de obra, es muy difícil mantener las plantillas. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Es muy complicado. Gracias a Dios, nosotros, después de tantos años con la empresa, tenemos mucho personal fiel que nos espera, que abramos las puertas para venirse a trabajar con nosotros. El caso de la mayoría de lo que es cocina, el sector de cocina y una parte importante de la plantilla de camarero, ¿no? Pero siempre hay que reforzar, todos los años hay que reforzar. Y la verdad que el año pasado costó mucho trabajo, este año formar la plantilla ha costado quizá un poco menos, pero es un talón de aquí que tenemos ahí con el personal. Complicado. Complicado. El año pasado fue muy bueno en términos económicos, ¿lo estáis viviendo este año de la misma manera? Este año creo que se puede mejorar, puede mejorar muchos aspectos, porque, bueno, todo lo típico, ¿no? Hablar siempre de la crisis que hemos pasado últimamente, entonces a partir de ahí todo va subiendo, todo va mejorando, por supuesto. También cuando viene época de crisis te da tiempo a mejorar muchos aspectos y a perfeccionarlo para el tiempo que nos viene de frente, ¿no? Poco a poco. Entonces hay cositas que se van mejorando y eso da sus frutos, claro que sí. Los precios poco a poco se han ido ajustando porque, bueno, experimentamos una subida muy grande. En materia prima estamos teniendo mucha subida de todos los productos, desde una servilleta hasta, por supuesto, la materia prima, pescado, carne y todo eso. No podemos incrementarlo, te lo digo sinceramente, a la carta directamente, igual que no lo incrementan a nosotros. Hay que ir, pues, aguantando un poco porque es que si no el consumidor final, nuestro cliente, no puede soportar todo eso. Entonces, tenemos que trabajar más. ¿Conteniendo de alguna manera? Tenemos que trabajar más y, bueno, intentar de no perder, por supuesto. Pero no podemos incrementar todos los costos que nos están ahora, que estamos asumiendo, claro. ¿Cuál es sobre todo el perfil de vuestros clientes? Todo el mundo, todo el mundo. Tenemos nuestra clientela de amigos, ¿no? Y clientes de San Pedro de Alcántara, San Pedro de Marbella, toda la zona. Y después, pues, gente que nos visita, pues, todos los años. Desde Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania y son parte de la familia allá. Desde padre, hijo, abuelos, todos, son generaciones, son 30 años lo que llevamos ahí. Entonces, hemos conocido desde niños que han venido que ahora vienen con sus hijos. Sí, muy bonito. Antes no había tantos chiringuitos, no había tantos restaurantes. En 30 años han pasado muchísimas cosas. Sí, sí. Bueno, pero la playa, bueno, una cosa que está regulada, como sabéis, lo que son las concesiones de chiringuitos, ¿no? Está regulada. Pero sí es cierto que hace 30 años, pues, éramos muy pocos los que empezamos y, bueno, algunos que ya estaban, por supuesto, ¿no? Hay decanos en San Pedro con mucho más años que nosotros, ¿no? Pero que sí, se ha logrado hacer una familia de chiringuitos bastante importante. Bueno, si decidiéramos ir a tu chiringuito, ¿qué platos deberíamos pedir? ¿Qué no nos deberíamos dejar atrás? Pues, bueno, es fácil decir que todos, ¿no? Pero, bueno, yo empezaría con una buena ensalada. Tenemos una ensalada emblemática que lleva nuestro nombre, la ensalada guayaba. Y después tenemos unos picadillos de tomate exquisitos porque buscamos el producto muy natural. Una cosa sencilla, como te he dicho antes, nuestro espeto de sardina. Y el arroz, por ejemplo, un arroz que servimos en plato, que servimos por ración. Bueno, y hay muchísimas cosas, pero, bueno, con esa pincelada ya te dejo. Bueno, una buena sangría. Nos haríamos una idea de lo que ofrecéis. A la cual os invito a que vayáis, por supuesto. Bueno, os deseamos que tengáis una temporada muy buena, que se estrena, como decías, con el momento álgido, como es la noche de San Juan, que serán muchos los que acudan a pasarlo bien a vuestro restaurante. Pues nada. Muchas gracias, que vaya bien. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Adiós. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a conocer uno de los temas que se ha desarrollado esta mañana, como ha sido la presentación de la creación del área de vivienda y aparcamiento. Félix Romero ha sido el encargado de ofrecer esta rueda de prensa. Buenos días a todos. Muchas gracias a esta rueda de prensa en la cual vamos a ir o vamos a continuar desgranando los pasos que se están dando desde el equipo de gobierno tras la constitución el pasado sábado de la nueva corporación municipal en orden a la organización del propio ayuntamiento, el funcionamiento que va a tener ahora mismo. Ya contó la alcaldesa, el lunes la distribución de las delegaciones, anunció también la celebración del pleno de organización, que finalmente, pues como consecuencia de la tramitación de algunos expedientes que llevan cierta complejidad, será la semana que viene, probablemente el martes. Como ustedes pueden comprobar, además, es lo que habitualmente ha pasado, hemos querido darnos más prisa, pero los plenos de organización han sido siempre una semana y media aproximadamente después del pleno de constitución, es lo que va a pasar en este caso. Y es un pleno en el que se va a llevar a cabo, adelante, la aprobación de la propuesta de la nueva estructura organizativa del ayuntamiento. Una estructura que se va a hacer, pues teniendo en cuenta, lógicamente, el régimen de las delegaciones, de las atribuciones que ha establecido la propia alcaldía y del cual ya tienen ustedes conocimiento. Esta nueva disposición organizativa tiene algunas novedades, entre ellas, por ejemplo, la delegación de apertura, actividades y vía pública en el área de gobierno, de urbanismo e infraestructuras, o la suma de la delegación de comercio al área de gobierno en la que se encuentra impulso económico, promoción, empresarial, pymes y fomento de empleo. Son medidas que, en definitiva, establecen una pretensión por parte del equipo de gobierno de buscar una agilidad administrativa aún mayor. Todas las iniciativas, toda la materia que tiene que ver con apertura y con actividades y con vía pública está estrechamente relacionadas con urbanismo. Hay informes preceptivos de una y de otra área que tienen que estar en esos expedientes y la lógica nos indica que debían de estar agrupadas. Y, de la misma forma, la delegación de impulso económico, promoción, empresarial, pymes y fomento de empleo, pues, evidentemente, cuando hablamos de impulso económico, la importancia que el comercio tiene en Marbella como actividad principal complementaria del turismo, evidentemente, aconsejaba que estuviese también en la misma organización. Quizá la novedad más relevante es la creación de una unidad específica de vivienda y aparcamiento. Marbella va a tener una unidad específica de vivienda y aparcamiento que va a formar parte de la delegación de administración pública que, precisamente, yo mismo voy a tener la responsabilidad de dirigir. A nadie se le escapa que este equipo de gobierno ha desarrollado en los últimos cuatro años en materia de vivienda y aparcamiento una labor muy importante. Y quizá era necesario que esa labor que se estaba realizando tuviese el refrendo de una estructura propia a nivel de ejecutivo local. Para nosotros es una prioridad absoluta seguir trabajando en esos dos ámbitos. Creo que es importante que recordemos todo lo que se ha hecho hasta ahora. El proyecto de construcción, por ejemplo, de 73 nuevas viviendas de promoción pública que ya se han sorteado en Nueva Andalucía, en el entorno de la promoción de similares características cuya edificación ya se impulsó anteriormente, o los 18 inmuebles en régimen de alquiler para jóvenes que se van a poner o que se van a instalar en la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Y, por supuesto, también la aprobación de manera definitiva el pasado mes de marzo en el Pleno del Plan Municipal de Vivienda que va a prever la creación de 700 inmuebles de promoción pública en los próximos cinco años, 150 de ellos impulsados por el Ayuntamiento con una inversión de 15 millones de euros. En el ámbito de aparcamiento, pues, hay que subrayar también que en este mandato que acaba de concluir este equipo de Gobierno ha creado 2.000 plazas de aparcamiento. Entre ellas, destacar las 167, por ser las más recientes, del parque subterráneo de la calle Doha, recientemente inaugurado, que tendrá un precio de un euro cada 12 horas tan pronto se puedan implementar las mejoras que hace falta a nivel técnico. Y en este mandato el reto es todavía mayor en materia de aparcamiento. Hablamos de impulsar 3.000 nuevas plazas. Un plan que vamos a iniciar con el nuevo aparcamiento en Gabriel García Márquez, en el Distrito de Nueva Andalucía, con capacidad para casi 120 vehículos que se van a sumar al centenar de aparcamientos similares junto a este que ya se pusieron en marcha hace un año con carácter gratuito. En definitiva, desde el Gobierno municipal existe una apuesta absoluta por dos cuestiones que entendemos esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Marbella, como son el acceso a la vivienda y el aparcamiento. La creación de esta unidad específica, que va a pivotar sobre estos sectores durante este mandato, como les decía, se va a llevar a ese pleno del próximo martes y que va a recoger, en definitiva, la propuesta de organización estructural que se ha elaborado. Por eso llama la atención y nos sorprende y, de alguna forma, nos decepciona la línea que parece que va a seguir el PSOE en esta legislatura cuando apenas cinco días después de la constitución de la nueva corporación municipal, sin ni siquiera saber cuál va a ser la estructura del Ayuntamiento, la estructura organizativa del Ayuntamiento comienza ya a atacar a este equipo de Gobierno, no conociendo en absoluto todos los hitos que ya se han conseguido y que yo les he desgranado antes y dando muestra clara de un cierto desconocimiento de cómo funciona un Ayuntamiento, pues como les decía, adelantándose a la propuesta estructural que todavía no conocían ellos y en las cuales se va a establecer esa dependencia específica de vivienda y de aparcamiento. No se puede arrancar la legislatura faltando la verdad sobre las prioridades de un Ejecutivo que, para empezar, ellos no conocen porque todavía no se ha llevado adelante ese pleno de organización, pero de un Ejecutivo que, en definitiva, sí que ha constatado con su ejercicio en los años anteriores sus prioridades y que, además, y eso lo van a ver en este pleno que viene, va a refrendarlas con esta nueva estructura organizativa. No se puede criticar por criticar cuando se ignora esta nueva organización sin esperar a conocerla y sin respetar el plazo de cortesía que cualquier líder político otorga a una nueva Administración de 100 días. Creo que el PSOE viene a retrasarse, sobre todo porque, además, nos permite hacer un poco de historia. Cuando el Gobierno del PSOE estuvo al frente de la Alcaldía, junto al cuatripartito, precisamente, vivienda no tuvo jamás un área propia. Ahora sí que la va a tener, ahora sí que va a tener una apuesta por parte de este equipo de Gobierno, al contrario de lo que ocurrió con aquellos gobiernos socialistas. Para nosotros sí es una cuestión prioritaria. Y, en cualquier caso, y antes de despedirme, decirles, o antes de terminarla, despedirme no, me quedan cuatro años, antes de terminar mi rueda de prensa, decirles que, lógicamente, estamos abiertos a cualquier colaboración, a cualquier ayuda, a cualquier explicación para que nadie haga el ridículo, de nuevo, con manifestaciones y con planteamientos en los medios de comunicación que luego se revelan inciertos. Estamos a disposición de todos ellos para eso y esperamos, esperamos que se reconozcan todos los hitos que se han cubierto en esta legislatura anterior en materia de vivienda y de aparcamiento y que, cuando acaben estos cuatro años, pues también, una vez terminemos y cumplamos, como suele ser costumbre nosotros, con nuestro compromiso, también se reconozca que, efectivamente, esta ha sido una legislatura para la vivienda y el aparcamiento. De Marbella nos vamos a ir en directo a San Pedro Alcántara, a la tenencia de alcaldía, para asistir a la segunda rueda de prensa política que ofrece su teniente alcalde, Javier García. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, agradeceros vuestra asistencia a esta rueda de prensa, una rueda de prensa importante y que, como convocábamos, era de temas de actualidad y muy de actualidad, y, sobre todo, de información pública de cara a los vecinos de San Pedro Alcántara y a todos los que tengan que transitar, porque, lógicamente, afecta a uno de los principales accesos a San Pedro Alcántara, como es la Avenida Oriental, y, lógicamente, tiene unas afecciones y lo que queremos es que los vecinos estén informados de las actuaciones que se van a realizar. Estamos hablando, si se fijan aquí, este sector, urbanísticamente hablando, es URPSP8, que está ahora mismo realizando su obra de infraestructura y está conectado con lo que sería la Avenida Oriental, que, como saben, desde la carretera de Ronda, pues el principal acceso a San Pedro Alcántara. ¿Qué quiere decir esta actuación? Pues quiere decir que, lógicamente, estamos hablando de un sector que lleva con un proyecto de urbanización aprobado hace cerca de 30 años, que no se había desarrollado y que, bueno, pues se ha conseguido desatascar, tiene un proyecto de urbanización totalmente aprobado y que tiene una serie de mejoras, pues, lógicamente, en vez de una zona que no esté urbanizada, se va a urbanizar. Pero, lógicamente, eso requiere la realización de una serie de infraestructuras. Estamos hablando de sanamiento, abastecimiento de agua, telecomunicaciones, red eléctrica, alumbrado. Y ese sector, pues tiene también, parte del sector, es el vial principal de la Avenida Oriental. Entonces, lógicamente, si se han fijado en los últimos meses, se han estado trabajando en el interior de esas parcelas, sin generar molestia importante, pero se han estado trabajando en lo que sería la obra fundamentalmente de abastecimiento de agua, sanamiento, que lo está realizando, pues, la empresa Hidralia, que, como ustedes bien saben, es concesionaria del servicio de agua y de alcantarra de nuestra ciudad y, por eso, pues, me acompaña aquí su técnico, la máxima responsable a nivel técnico del tema sanamiento, Paula Martín Lomeña, que, lógicamente, después explicará en qué consiste la actuación, que realmente se va a desarrollar en una fase que va a tener en torno a un mes y medio, está previsto, aunque se ha puesto un plazo de dos meses, pero está previsto que en torno a un mes y medio, y que va a comenzar la próxima semana. Hay que decir que la actuación que se va a realizar, es decir, si pasamos aquí, si pasamos aquí, va a afectar a este tramo, va a afectar a este tramo de la Avenida Oriental inicialmente, es decir, tiene aquí el Instituto Guadaliza, aquí está el Colegio Teresa de León, y afecta, en principio, en esta segunda fase, a un sentido del tráfico. Un sentido del tráfico quiere decir que, desde la carretera de Ronda, desde la autovía 7, no se podrá acceder a San Pedro Alcántara por la Avenida Oriental. En cuanto a lo que es la entrada a San Pedro Alcántara, sí, en esta fase, se va a permitir lo que será la salida, quiere decir que la salida desde la Avenida Oriental, calle Revilla a la Avenida Oriental, se podrá acceder con normalidad a lo que sería la rotonda de la carretera de Ronda, la propia carretera de Ronda, y los accesos, el enlace a la autovía 7 o a la Avenida Luis Braille. Eso quiere decir que se van a producir una serie de afecciones, y nosotros queremos que los vecinos estén lo más informados posible, porque, fundamentalmente, solo se va a poder acceder a San Pedro Alcántara por tres lugares. Uno, o bien por la zona, podemos decir que está junto al polígono industrial, la rotonda donde se encuentra el santo San Pedro de Alcántara, la imagen, y que, lógicamente, será en la zona norte, otra a través de la Avenida Luis Braille, es decir, que se podrá hacer la rotonda y se podrá acceder a Luis Braille, es decir, a la zona sur de San Pedro de Alcántara, o bien a través del enlace a la variante, a la variante sur, y una tercera, que los que viven en la zona este de San Pedro de Alcántara, pues se están planteando, pues precisamente a través del túnel de soterramiento, que permite que una persona pueda acceder, pues toda la zona de Guadalmina, Guadalcántara, sin tener que verse afectado por esta actuación. Yo, en principio, les voy a explicar, les voy a dejar ahora que Paula explique en qué consiste la actuación, y posteriormente, bueno, pues haré ya explicarles también lo que los promotores, porque hay que recordar que esto no es una actuación municipal, el ayuntamiento lo único que hace es regular esta actuación, que es un sector URPSP8, que son promotores privados, que, lógicamente, van a urbanizar ese sector, que, lógicamente, tiene todos los parabienes urbanísticos, y que, lógicamente, para nosotros es muy importante, al igual que recientemente, se abrió el sector, el URPSP10, en el Sánchez Sur, recuperando para la ciudad 115.000 metros cuadrados, pues aquí va a significar recuperar, estamos hablando, 60.000 metros cuadrados, que pasan a formar parte ya del tejido urbano. Frente a todo lo que estamos viendo aquí, que nos encontramos, que son sectores que no están urbanizados, pues, lógicamente, todo esto se va a desarrollar. Y cedo la palabra a Paula para que explique, desde un punto de vista técnico, en qué consiste la actuación de esta fase, que va a tener un desarrollo de un mes y medio. Después tendrá fases posteriores, tendrá fases posteriores, que, lógicamente, requerirán también, a nivel de tráfico, y a través de la policía local, ver cómo vamos a poder orientar y organizar toda la cuestión de tráfico. Decir que, previamente, se han tenido reuniones con los promotores, con Hidralia, con la empresa adjudicataria de la obra civil, con la policía local. Conocen esta actuación ya lo que es la empresa de transporte público, porque también afecta a tres líneas de transporte público. No me hagan mucho caso, pero hay que recordar que son las líneas 4, 5 y 8, que, lógicamente, no van a tener en esta primera fase ningún problema en cuanto a salir de San Pedro de Alcántara, pero sí en cuanto a entrada. Y, sin más, ahora después explicaré el sector. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues la actuación, como decía Javier García, consiste en las infraestructuras propias del sector conectarlas con el resto de la ciudad. Todo lo que es infraestructura interior, tanto de saneamiento como de abastecimiento, se han ejecutado ya, pero ahora hace falta que ese sector no se comporta como un sector aislado dentro del municipio, sino que hace falta darle continuidad con el resto de instalaciones del municipio, mejorando de esa manera pues algunas de las infraestructuras que están en calle aledaña al sector que se está desarrollando. Entonces, lo que la actuación consiste en que en el carril que es de entrada a la avenida oriental, ahí vamos a concentrar todas las instalaciones para hacer las mínimas afecciones y vamos a instalar ahí tanto las tuberías de aguas pluviales como las tuberías de aguas residuales y las tuberías de abastecimiento. Entonces, este mes y medio lo que vamos a instalar ahí es un tubo de 500 para el saneamiento, para las aguas fecales y un tubo de 800 que recoge las aguas pluviales. Iremos recogiendo las calles tanto lo que viene por avenida oriental más al norte como las calles propias que se están desarrollando en el sector. El corte o la señalización va a ser sencilla porque únicamente lo que es la rotonda pues se pondrá mediante New Jersey los dos accesos posibles que tienen se cerrará el tráfico de manera que si alguien entra en la rotonda un poco despistado queriendo coger avenida oriental la molestia es que va a tener que dar otra vuelta a la rotonda ya se fijará un poco más en el cartel y verá que para entrar pues tendrá que hacerlo por abajo por Luis Brailes o se tendrá que ir a la zona norte de la carretera de Ronda. El hacerlo en ese carril es porque se ha visto que la avenida oriental tiene más del doble de tráfico de salida que de entrada es decir si es verdad que es una vía que se utiliza mucho para salir a la hora de entrar parece que el tráfico pues se reparte más entonces a primera hora de la mañana siempre se ven a eso se pueden observar unas colas en la salida de la avenida oriental sin embargo esas colas no se observan en la entrada entonces pues hemos decidido llevar toda la infraestructura al carril que menos afecciones podía podía tener estará todo señalizado publicitaremos en redes sociales y en principio bueno pues la afección es que siempre tiene que tiene una obra se ha cogido esta fecha porque creemos que esta fecha es no tener ni el colegio ni el instituto aunque viene el verano pero producimos menos afección porque la población quizás estacional la tenemos un poco más de agua de Luis Braille hacia abajo más orientada a playa más orientada a hoteles la población urbana sigue siendo la misma que el vecino de San Pedro pero es verdad que tiene la movilidad no tener esos horarios tan concretos de entrada y salida a colegio pues tenemos lo que es los horarios y la intensidad del tráfico un poco más un poco más desplazados y la actuación pues la planificamos para esta fase para aproximadamente un mes y medio estaremos tres semanas haciendo un cruce que tenemos que hacer y luego otras tres semanas digamos iremos paralelos hay que hacer ese cruce para conectar con las redes del sector agua abajo que ya se han ya se han metido redes ya se han metido redes nuevas hablamos de que ahí en Fuente Nueva siempre ha habido problemas también de aguas pluviales de retención de aguas pluviales y este sector con las cargas externas que tiene el sector pues acomete toda una red separativa que nos coge las redes pluviales de Fuente Nueva nos la alivia y nos la lleva directamente hasta el río Guadaliza con lo cual el desarrollo de este sector aparte de de los beneficios que puede tener para el propio sector hidráulicamente para la ciudad pues le le soluciona problemas de temas de agua unitaria o de retenciones o de o de problemas de inundaciones en épocas de lluvia a zonas por encima del sector bueno dicho esto es importante que entendamos que bueno no sé si lo hemos dicho la obra va a comenzar el martes ¿no? si en principio está previsto que sea el martes 27 de junio quiere decir que el lunes va a estar el acceso abierto completamente pero a partir del 27 de junio la entrada a San Pedro por la avenida oriental va a estar restringida eso significa también Fuente Nueva lógicamente Illes Capabón es decir que una zona que nosotros tenemos claro que después hay que realizar otra serie porque queremos que se conozca el conjunto Colegio Teresa León Instituto Guadaliza afectará fundamentalmente a los vecinos de toda la zona de Fuente Nueva porque después está previsto una actuación que y yo creo que es importante esto se va a convertir en dos viales en cada sentido es decir tendrá dos viales en cada sentido y aquí habrá una rotonda que va a conseguir que el tráfico el tráfico se pueda la movilidad se pueda dividir o se pueda dirigir hacia Fuente Nueva hacia el Boulevard o hacia el centro de San Pedro del Cántara quiere decir que esa será una fase posterior porque alguien dirá bueno eso quién lo acomete pues lo acometen los promotores aunque el beneficio es para toda la ciudadanía porque nos vamos a encontrar que hasta el Trapiche Guadaliza nos vamos a encontrar dos carriles en cada sentido con una mediana hacer las más amplias y que lógicamente una urbanización que ahora mismo no tiene porque hay que recordar que aquí está previsto como ustedes bien saben por el proyecto del intercambiador de transporte que es a cargo de la Junta de Andalucía un aparcamiento y este sector que viene en equipamientos públicos que pertenecen a otro sector que es el URP SP19 por tanto aquí vendría una rotonda y seguiría hasta la avenida oriental y va a afectar del sector hasta el parque de la avenida oriental que vamos a intentar aperturarlo en el sentido tiene unos muros una acera muy pequeña una barandilla por lo tanto vamos a buscar que tenga una acera mucho más amplia que esté abierto al exterior y eso también nuestra acción que hace ciudad pero que lógicamente pues recae en una carga urbanística que nosotros hemos obligado a los promotores a realizar decirles que este sector quiero que lo veáis entero este sector que está aquí entero aquí veis realmente si será de salida este es el sector este sector significa 60.000 metros cuadrados que se recuperan y significa la construcción de estamos hablando más de 300 355 viviendas tiene 337 aparcamientos en superficie y alguien dirá equipamiento por ejemplo el equipamiento del propio instituto fue los propietarios de ese sector adelantaron el hecho de la cesión del ayuntamiento del equipamiento educativo para construir el instituto Gualaiza quiere decir que nos encontramos aquí con que va a haber 23.000 metros cuadrados esto que ahora mismo es campo 23.000 metros cuadrados de viario público como hemos dicho en este caso 337 aparcamientos en superficie que sabemos que fue hay un serio problema de aparcamiento todas estas edificaciones que se construyen está previsto en este caso 355 viviendas porque lógicamente tendrán sus aparcamientos subterráneos y eso significa que yo creo que es hacer ciudad y un avance importante simplemente ya para finalizar salvo las preguntas que tengáis si lo encuentro claro está quiero enseñaros lo que sería aquí tenéis el sector aquí tenéis el sector completo este otro sector el URPSP19 que ahora mismo se está tramitando su lo que sería su proyecto de reparcelación y su proyecto de urbanización que es otro sector que se va a desarrollar también pero el que vamos a desarrollar es este veis el instituto perfectamente avenida oriental y afecta también a una parte donde se encuentra la base del 061 en definitiva deciros que es una actuación importante y que bueno pues como va a quedar lo vais a tener así pues en principio tendrá dos viales en cada sentido una mediana las edificaciones no van a ser así lo que pasa que como no hay todavía promociones simplemente han hecho el vuelo y lógicamente la acera mucho más amplia y que sea un lugar de acceso a San Pedro Alcántara mucho más amable más habitable y sobre todo creando ciudad lógicamente yo de aquí quiero pedir disculpas a los vecinos porque lógicamente más en los afectados comerciantes pero que si queremos transmitir la máxima información posible y por eso para nosotros es muy importante el contar con vosotros los medios de comunicación pero lo que si tenemos que decir es que para hacer ciudad para seguir desarrollando San Pedro Alcántara es necesario estas obras decir que esta es la primera fase el interior que se está haciendo actualmente la segunda fase la que vamos a iniciar y después habrá otra serie de fases que tendrán otras afecciones podemos decir un poco más traumáticas pero que lógicamente estamos buscando viabilidades alternativas para lo que es la movilidad la movilidad en cuanto al tráfico rodado y sin más pues tengo aquí a la técnico de Hidralia a Paula y a mí para cualquier pregunta que tengáis al respecto pues así será el nuevo proyecto que se va a desarrollar en San Pedro Alcántara que tendrá una duración de un mes y medio y que arranca a partir de la próxima semana y como decía su teniente alcalde pues Javier García se trata de continuar haciendo ciudad nos vamos a marchar a publicidad y seguimos hasta ahora chau chau